Un saludo al ejército, el del escuadrón 407, dice. El especial al Teniente Rada. Y me rebanaron, loco. Me rebanaron, y we puta. La Teniente Rada, ah, la gran puta. Oye, tu madre está triste, we puta. Me rebanaste, mierda. Oye. Caí, we puta, por primera vez, we puta. Cágame el pecho, we puta. Oh, dama, es como mierda, loco. Burlen, si we puta. No hay falla. Está bien, pues.